¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Soy de Venezuela. Nací en Caracas, en la Parroquia La Vega. Actualmente estoy en Panamá, pero me voy a ir a Nueva York. Allá puedo desarrollar mis habilidades deportivas y de esta manera ayudar a mi familia. ... You know, I can't understand if you throw a roundhouse kick because then your opponent can counter that. Right. But frontkicks and sidekicks you can throw. It's very hard for your opponent, you know, to come by. Yeah, especially the frontkicks. Frontkicks seem to be obvious. Frontkicks seem to be obvious. All right. Coming up. More fights still ahead. Habla muy interesante. Podemos decir que Omar Molina ha ganado su debut de Karate Combat. En mi primera pelea de Karate Combat, físicamente estaba preparada, pero peleé con mucha emoción. Ya corregí ese error y ahora estoy preparada para todo. Márquez, mira esto, hermosamente hecho por Molina. Un gran golpe después. Un gran golpe que se ha lanzado. Aquí hay otra. Sí, ella ha estado trabajando en eso, por supuesto. Y también en su gran parte. En la parte blanca, la homenader Molina. Mi hermano fue mi fan número uno. Él siempre me apoyaba en las buenas y en las malas. Él es mi ángel, él es mi inspiración. Él luchó y batalló como un guerrero. Yo también voy a luchar como él. Y por eso me llamó. La Guerrera con Molina! Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. La Guerrera con 2-0. En Karate Combat, en Nueva York. Es un gran golpe. ¡Eres un gran golpe! 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 ¡Vamos a ese knockout! ¡Vamos a la láser de focus! ¡Bang! La derecha está en la cabeza y la agresión para seguir. Santos no está capaz de recuperar. ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, hombre! Esto va a volver al primer show que tuvimos, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Estoy muy contenta por el trabajo realizado junto con mi coach. Toda mi pelea se la dedico a mi hermano, con par de cáncer, mi familia.